Hola amores, aquí estoy, hoy ha tocado ir a hacer la compra y hoy he vuelto a ir a día he dicho, ya está mi perro aquí, estaros quietos, perdón bueno, que estaba diciendo que he vuelto a ir a día porque he dicho bueno, yo voy a ir a día hasta que me empiecen a dar los cupones descuentos para ver si realmente me sale más a cuenta ir a día o no y os cuento lo que me ha pasado bueno, antes de empezar voy a enseñaros como tengo la cara todavía vamos a ver mirad no sé si lo veis bien, a lo mejor alejándome un poco más ¿veis? bueno, pues todas estas heridas bueno, pues son de la alergia que me ha dado la crema ya la tengo bastante mejor, bastante mejor pero no me puedo echar ni maquillaje ni nada me ha dicho, he tenido que ir al médico, me ha dicho el médico que no me eche nada de nada hasta que no se me quite del todo y que sí que es una alergia a algún componente posiblemente provocada porque yo esté baja de defensas pero bueno, lo dejaremos ahí bueno, lo que os estaba diciendo de día he vuelto a ir a comprar a día me he ido a un más y día, no al mismo que fui el otro día he ido a otro y me he tenido que ir un momento, por favor ya, perdón me he tenido que ir porque los carritos no tenían para sentar al bebé ya sabéis que hay un trocito que se levanta del carrito y se hace como una sillita pues nada, yo llevaba a Oliver y no me he tenido que ir porque no tenía donde sentar al niño como no llevaba sillita del niño pues me he tenido que ir, me parece muy mal o sea, fatal, fatal, fatal que el carro no tenga donde sentar a un bebé si lo llevas tú si vas con un bebé aunque lleves el carro que vas con un carro empujando el carro de la compra y con el otro empujando el carro del bebé muy mal, o sea, me ha parecido fatal aparte de todo, ya entrar en ese día en concreto me han quitado las ganas porque tenía un depósito de estos de ropas usadas estaban todas tiradas en el suelo machacadas todo la entrada del día latas, plásticos o sea, un aspecto de suciedad que se me quitaban las ganas de entrar y eso es una de las cosas que a mí no me gusta de los supermercados día que tienen en general habrá alguno que sí que lo tenga cuidado pero los que yo conozco en particular no cuidan mucho el aspecto de la limpieza la limpieza exterior las ganas que entre si sea un supermercado limpio no lo cuidan mucho entonces eso es una cosa que a mí particularmente no me gusta a nadie me quitan las ganas de comprar bueno, pues nos hemos vuelto a montar en el coche y nos hemos ido al otro día que está un poquito más lejos que también es un más y día en ese sí había carro para sentar al niño bueno hemos entrado y empezó a hacer la compra y vuelvo a lo mismo vas buscando artículos de primera necesidad y no hay están los los están vacíos o sea, las estanterías están vacías por ejemplo necesitaba calabacines y no había ni un solo calabacín ni uno estaba buscando también otra serie de cosas ibas al sitio vacío vacío o sea, muy mala reposición yo ya os he comentado que yo hace ya muchos años antes de venirme para acá a vivir aquí yo he comprado en día hace muchos años y precisamente fue una de las cosas que me dejó que yo no volviera a día que no hay la mitad de las cosas están siempre no tienen una buena reposición y que está siempre muy sucio y este día le pasa igual está sucio bueno aún así he comprado y os voy a enseñar un poquito la compra más o menos pues las cosas que yo ve así más vuelta a lo mismo perdidísima yo me pierdo porque no estoy acostumbrada a comprar ahí voy mirando vas mirando las ofertas las ofertas no están casi ninguna o sea, casi ninguna te encuentras un par de cosas en oferta además está todo vacío y eso me desilusiona me desilusiona y a mi marido mucho más claro que es el que me lleva a comprar dice que no le compensa estar así y que luego encima vas y te faltan la mitad de las cosas y luego por ejemplo deciros que las pastillas de encendido de la chimenea que para mí es un básico yo lo compro todas las semanas están más del doble de caras que en el Mercadona que no lo entiendo o sea, no puedo entender que haya una diferencia de algunos céntimos eso lo puedo entender más caro o más barato pero más del doble o sea, me parece demasiado bueno, pues os voy a enseñar unas cuantas cosas o casi toda la compra bueno, vamos a ver hemos comprado esta empanada de pollo esta empanada de pollo que es pequeñita es una empanada pequeña ha costado 3 euros pero tenía descuento tenía descuento de 0,45 céntimos más cositas a ver, un momento la lejía vamos a ver lejía densa no sé si la veis bien para mi gusto súper líquida yo necesito comprar siempre una grande que es la que he comprado en Mercadona con lo cual me he traído dos y al traerme dos ya se me ponen en esto vale a 83 céntimos cada botellita y al comprar dos me sale muchísimo más cara que me sale la de Mercadona y es muchísimo mejor la de Mercadona venga más cositas que os voy a enseñar esto esto sí que me lo he comprado porque me ha gustado un montón esta caja de paladín necesitaba Nesquí estaba vacío completamente vacío el stand del colacao del Nesquí y todo eso quedaba un colacao grande Nesquí había de fresa y no había nada más digo bueno pues nos llevamos el paladín entonces nos hemos traído el paladín este de la lata que ya sabéis que a mí me gustan mucho las latas pues bueno esta sí que me ha hecho ilusión comprarla el paladín que trae dentro una bolsa a ver que os digo la cantidad de 675 gramos es paladín maestro esta me ha costado 3,49 más cosas este sí a ver a ver que no sé dónde están las cosas bueno bueno el fregasuelos el fregasuelos he cogido este de colonia que es el mismo que cogí la otra vez no me gusta demasiado se le va el olor súper rápido me gusta más el de mercadona también bueno el fregasuelos ha costado 89 céntimos pero tenía un descuento de 14 céntimos por lo tanto 75 céntimos la botella arroz arroz largo este le he cogido porque estaba en oferta vale llevándote costaban 0,71 y llevándote 2 y llevándote 2 os digo cállate hombre 36 céntimos de descuento bueno como esto se gasta siempre pues lo he cogido más cositas que os enseño a ver el gel esto no lo he usado nunca no sé qué tal será ya sabéis que yo de día conozco muy pocos productos el gel para limpiar el 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 baño he cogido he cogido este de lejía no sé este ha costado 99 céntimos 99 céntimos luego este también para los sanitarios del baño hay mucho reflejo de luz hoy verdad bueno pues este también este ha costado a ver este ha costado unos 62 más cositas os enseño más cositas que os enseño porque es que me han colocado aquí la compra de mala manera vale las salchichas estas las compré la otra vez y estas si nos han gustado bastante están muy buenas por lo tanto he repetido la otra vez estaban en promoción esta vez no unos 72 más cositas ya estoy aquí otra vez y me he quitado la chaqueta que tenía mucho calor bueno también hemos cogido unas empanadillas de estas de pisto venían 6 quedan 2 que han costado 1 con 25 no están malas no están mal más cositas a ver aquí queso para untar queso para untar 2 he cogido 2 queso para untar a 80 céntimos cada una pero tenían un descuento de 40 céntimos muy bien de precio eso sí que me ha parecido muy bien vamos a ver qué tal está pero muy bien de precio nata para cocinar nata para cocinar trae esta trae medio kilo no medio kilo no sí medio medio y esta ha costado 1,7 1,7 más cositas las tiras las tiras de bacon tiras de bacon de día las tiras de bacon han sido 1,40 tenían un ahorro de 5 céntimos con la tarjeta y me han costado 1,35 quesitos quesitos de día y el quesito me ha costado 92 céntimos más tomates para ensalada los únicos que quedaban no quedaban más tomates estos han costado 99 céntimos la malla no quedaban más no me ha gustado la parte de la frutería estaba completamente desabastecida completamente seguimos una bolsa de mandalenas redondas que ha costado 99 céntimos a ver zumo zumos de manzana 55 céntimos de piña 74 céntimos este me ha parecido carísimo y de melocotón manzana y uva melocotón manzana y uva este ha sido 55 céntimos no sé por qué tanta diferencia si todos son día por qué tanta diferencia entre el de piña y el de melocotón o sea no no lo entiendo no lo puedo entender y tanta además tanta diferencia más cosas aquí a ver chope pero chope pork pone 25% gratis de la marca el pozo vamos a ver si lo encuentro aquí 1,37 queso gouda para los sándwich marcaría a ver si encuentro este creo que eran creo que eran 1,19 me parece ahora mismo no sé dónde está el precio de esto pero aquí sí 1,19 bien jamón o sea jamón cocido jamón de york este ha sido jamón cocido 1,84 muchísimo muchísimo más caro que en mercadona en mercadona creo que son 1,55 si no me equivoco más vaca ahorro de de fiambre de pechuga de pavo como veis ahí 2 euros estoy viendo si tenía algún no este creo que no tenía ningún descuento una chistorra 1 euro taquitos de jamón pues para la comida los taquitos de jamón a ver si los encuentro yo me pierdo mucho con este pique me pierdo mucho porque no estoy muy acostumbrada a él y me pierdo mucho en el supermercado muchísimo bueno pues las tiras de bacon están ahí y taquitos de jamón aquí eran 2,5 y tenían un ahorro por la tarjeta de 10 céntimos con lo cual 1,95 chorizo el chorizo de lonchas 1,35 ahora este rollito de de pavo de maxi pavo como veis 2 euros otro rollito de maxillol del pozo también 2 euros vale más cosas esto los uso pues para también para la comida o para las ensaladas o cosas así bueno hemos cogido también estas galletitas como pastitas que no sé cómo se llaman en el ticket me imagino que es esto jafa que debe ser esto naranja frambuesa debe ser esto bueno pues las hemos cogido de frambuesa estas costaban 1,47 y tenían 15 céntimos con la tarjeta y se han quedado a 1,32 el atún atún en aceite en aceite de girasol este ha costado 1,67 también me ha parecido un poco caro un poquito caro el champiñón lo he cogido lo he cogido laminado en bote y este ha costado laminado en bote 87 céntimos y el laminado entero 98 céntimos y esos me parece que tenían un descuento champiñón tenía 18 céntimos de descuento no sé exactamente cuál de las dos latas me parece que la entera la de los champiñones entero creo más he cogido patatas pero esa no las voy a sacar he cogido 5 kilos de patatas 3,95 un paquete de zanahoria a 65 céntimos un paquete de zanahoria es a 65 céntimos pimientos rojos pimientos rojos a 1,19 la malita trae 3 super chiquititos estos eran los más grandes que había super pequeñitos super pequeñitos y eso tampoco me gusta a mi me gusta pues que necesito uno pues cojo uno no tengo por qué llevarme un montón si no los necesito pero no había de otra manera y quedaban dos o tres malas más lo quedaban más Natalia vale a ver más cositas plátanos plátanos de canarias a 1,89 el kilo pesaban 813 gramos 1,54 más 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 naranjas de mesa 2 kilos de naranjas y las naranjas estaban a 2,9 pues venga guardo otro poquito de cosas y continúo ya estoy aquí otra vez un truquito que os voy a enseñar que no sé si conocéis cuando compréis los plátanos si cogéis un poquito de papel de papel de aluminio y envolvéis lo que es la cabeza del plátano a ver vamos a coger un trocito envolvéis así la cabecera del plátano así simplemente así vale lo envolvéis bien con el papel de aluminio los plátanos los van a aguantar muchísimo más sabéis que el plátano si se mete en la nevera se pone negro y si lo dejáis fuera enseguida se ponen blandos entonces si lo hacéis esto y cada vez que vayáis a coger uno cambiáis el papelito y lo ponéis nuevo os van a aguantar muchísimo más los plátanos truquito pan de este de pueblo integral vale a 1,19 he cogido 2 esto lo usamos para desayunar lo podéis usar para lo que queráis para haceros un bocadillo o para merendar unas tostadas pero para desayunar están muy buenos y con un poquito de aceite y tomatito por encima riquísimos son más caros que en Mercadona aquí que ha pasado que me ha salido ahora un cartel ya está quitado en Mercadona son más baratos valen a 1 euro y aquí valen a 1,19 Coca-Cola Line Marcaria bueno Lysin cafeína que es la que yo tomo esta estaba a 58 céntimos pero tenía un descuento de 2 céntimos por la tarjeta por lo tanto 56 céntimos la botella he comprado 2 luego Coca-Cola bueno refresco de cola porque Coca-Cola no es ah no está Slime perdón esta la normal de Mercadona también esta ha costado a 52 céntimos esa no tenía ningún tipo de descuento vale luego a ver más para acá comida para mis pequeñitas de estas de la marca César que le gusta mucho esta receta campesina he cogido dos o sea dos paquetitos y estas han costado a 3,47 ya no tenían el descuento de la otra vez ya estaban más caritas más cositas aquí también esta comida para probarla a ver si les gusta también para mis perritas estas de ave con ternera y esta es de paté estas han costado a 69 no la he usado nunca no sé si les va a gustar pero hemos comprado dos para probar bueno luego he cogido también el papel higiénico de doble capa que estaba en oferta he cogido dos paquetes estaba a 1,99 y tenían un descuento os vi os vi a ver papel higiénico de 1,39 el descuento que tenían no estaba mal pero ya hemos usado uno los rollos son mucho mucho más pequeñitos que los de Mercadona yo evidentemente perdonadme pero todo lo estoy comparando con Mercadona porque es el supermercado al que yo suelo ir a comprar entonces lo comparo estoy comparando el precio y por supuesto también la calidad del precio pues del precio estoy guardándome los tickets para ir comparándolos todos y quiero seguir comprando en día un poquito más unos cuantos días más para ver si me salen los cupones esos descuentos porque de momento tampoco hoy no me han dado ninguno no me ha salido nada bueno café soluble normal a 1,92 queso mezcla viejo queso mezcla viejo 2,85 gusanitos gusanitos de estos gusanitos estaban a 92 céntimos pero tenían un descuento por la tarjeta de 9 céntimos por lo tanto 83 céntimos patatas fritas de estas de Santa Ana esta bolsa 1 euro las patatas fritas que compré en el pedido o sea en el vídeo anterior del día no nos han gustado nada entonces cortecitas de cerdo a 1,46 y tenían un descuento de 31 céntimos 1,15 y me han parecido que estaban muy bien de precio esas estaban muy bien de precio repito yo no me como estas cosas pero claro en mi casa hay más gente aparte de de mi misma leche condensada bueno era el único bote que había de leche condensada de ninguna marca solo había este bote de leche condensada y os repito a mi eso de que vayas a comprar y que falten las cosas no haya ni donde elegir ni haya nada más que un bote sí o sí pues no me no me gusta mucho 2,28 les habré pillado hoy en un mal día seguiremos dándoles una oportunidad luego he comprado esta merienda de para Oliver de melocotón y yogur que lo he visto creo que esta no se la he comprado nunca digo bueno pues la vamos a llevar estas han costado vamos a ver si la encuentro merienda melocotón y yogur 1,99 luego también le he cogido estos también de merienda que son de naranja plátano y galleta maría y estos han costado 1,95 si 1,95 y le he cogido también este este también que este es de mandarina manzana y galleta maría y este ha costado también 1,95 venga guardo otras poquitas después ya se va despejando la cocina bueno más compras galletas maría tostada día estas costaban 95 céntimos creo que de estas la segunda unidad estaba más económica pero mi marido no se ha dado tiempo no se ha acordado de cogerla no se ha dado cuenta entonces esas nada más que ha venido un paquete vale más galletas maría dorada maría dorada 1,25 aquí esto ya lo he dicho esto ya lo he dicho esto también esto también esto también una malla de cebollas una malla de cebollas normales 1,9 fiambre de de sal o sea jamón de york fiambre de york para los sándwich este ha costado 1,19 los polines estos de día 45 céntimos pero estos si estaban en oferta a ver picos si regañas tenían un descuento de 36 céntimos he cogido 4 paquetes este es yogur griego este es yogur griego natural edulcorado con un sellito de 50% 61 céntimos que me marca porque no veo que me lo ponga abajo donde pone ofertas ahí no lo pone eso ya es aplicado el 50% ¿verdad? creo que sí bueno pues he cogido dos he cogido dos paquetes de esos yo creo que sí que son 61 céntimos ya con el 50% aplicado más cosas más cosas un refresco de limón también marcarían oye que ya ni más bolsas 65 céntimos es que se quieren meter en las bolsas porque quieren oler todo lo que hay y mirar y se ponen nerviosos pero ya como le voy quitando las bolsas del suelo pues ya no quedan bolsas unos trisquis que estaban en oferta y he dicho bueno pues los voy a coger 88 céntimos y a ver creo que por aquí está la oferta trisquis sí y la segunda unidad 26 céntimos menos he cogido dos he cogido también este lavavajillas lavavajillas de mano como digo yo que es mi stone que estaba genial de precio este me ha parecido que estaba muy bien eran 1,49 pero tenía un descuento de 50 céntimos o sea muy bien estaba muy bien de precio o sea 99 céntimos estupendo he cogido también porque también estaban en oferta estos nachos y costaban a 58 céntimos y con la tarjeta tenían un descuento de 4 céntimos se quedaban a 54 más cositas que he cogido esto ya os lo he enseñado todo esto también no esto no os lo he enseñado estos yogures desnatados para mí para la dieta pues viene fresa kiwi frutas del bosque y melocotón vamos a probarlos a ver qué tal estos también estaban en oferta su precio su precio eran 85 céntimos pero tenían 6 céntimos de descuento con la tarjeta con lo cual estaban a 79 cristales tampoco lo he usado nunca he cogido este de la marca día a ver qué tal es 83 céntimos más cosas ahora congelados he cogido os voy a decir otra cosa que no me gusta los paquetes para mí para mí porque yo tengo una familia grande son pequeños me gustan más los de Mercadona porque son más grandes bueno patatas fritas solo las había de corte fino a mí me gustan de corte clásico de corte normal pero solo había estas y estas me han costado 1,5 vamos a ver qué tal no saben más judías verdes judías verdes planas congeladas 95 céntimos más cosas esto ya lo he dicho unas crocretas crocretas de jamón día a 99 céntimos he cogido dos paquetes porque estaban también con una promoción a ver qué tal son las de las de jamón 99 céntimos y tenían una promoción a ver si lo veo de 79 céntimos menos he cogido dos paquetes las de pollo también 99 céntimos con una promoción de 79 céntimos menos a ver qué tal el papel higiénico que ya os lo he dicho fideuá la fideuá a 50 céntimos y he cogido cinco paquetes cinco paquetes que como ya os he dicho yo es que le cuezo a mis perritos un poquito y se lo mezclo con el pienso porque se lo comen mejor y compro la fideuá porque es la que mejor se comen o sea no se comen los macarrones y las buenas macarrones no les gustan ni los espaguetis ni los fideos pero en cambio la fideuá por su forma es la que mejor se comen por lo tanto es fideuá la que compro entonces la fideuá que yo la utilizo aparte de para nosotros si la necesito para algo pues para cocersela para ellos más cositas esto ya os lo he dicho todo palitos de merluza palitos de merluza también de día también estaban en oferta a 1,37 y tenían un descuento de 69 céntimos comprando 2 y yo creo que ya os lo he dicho todo yo creo que ya habéis visto toda mi compra al final os lo he enseñado toda me falta el pan de molde que este no lo he enseñado el pan de molde y no lo he encontrado en el tique a ver voy a repasarlo otra vez bueno todas sabéis lo que vale el pan de molde menos yo 96 céntimos bueno pues ya con esto creo que os lo he enseñado todo mi total de mi compra ha sido 106,72 con un ahorro de 6,36 bueno pues esa ha sido mi compra me he quedado en mi límite mi límite son 120 que ya sabéis que me he propuesto intentar pasarme las menos veces posibles de los 120 a la semana esta vez han sido 106 y es lo que he comprado ya veis que no he comprado esta vez no he comprado carne ni pescado ni nada de eso porque tenía mucho en casa y las verduras que iba buscando no las he encontrado no había calabacines no había repollo no había bueno pues una serie de verduras que no había el ahorro pues bueno 6 euritos de ahorro estaba muy bien está muy bien pero bueno hay que seguir comparando y hay que seguir mirando y eso sí no me ha salido ningún tique ningún tique ahorro con lo cual vengo un poco desilusionada desilusionada porque no estaba muy mal abastecido faltaban cantidad cantidad de cosas desilusionada porque no me han dado ningún tique ahorro y desilusionada porque el carro no del primer día que he ido no tenían para sentar al bebé no me refiero a sillitas de esas de bebé chiquitín no sino simplemente que tú sientes al niño ahí no tenían y muy desilusionada con la falta de limpieza que he visto esta vez en día porque la vez pasada o no me fijé o desde luego no estaba así bueno pues ahora voy a terminar de colocar todo y voy a hacer otro vídeo de otra cosita que ya me ha llegado hace muchos días pero es que no he podido hacer el vídeo pues venga chao y espero que os haya gustado y perdonadme todas las interrupciones pero esto es la vida misma esto no es teatro es la vida la vida misma besitos chao que no he podido que no he podido Gracias.